hola amigos y amigas de youtube hoy vamos a ver cómo poder cambiar una de las bombillas que tiene fundida esta aprilia sr 50 motas bueno lo primero es quitar el frontal la carcasa del frontal un vídeo subido donde explico cómo se hace porque si no todo todas estas cosas se alargan mucho vamos a la bombilla fijaros ya no es desmontada esto está muy fácil de quitar que la chiquitita que va siempre encendida ahora tenemos desconectada y ahora conforme lo vemos esta vez que lo quita y en una porquería la l de larga y la c de corta esta es la que está fundida esta funciona y esta es la que tenemos que sustituir bueno y ahora tenemos que retirar los conectores de la bombilla en sacar fijaros la posición en la que iba el hueco abajo y esto arriba y esto lo mismo gracias a los lados y en este caso tiene esta pestañita con el hueco para abajo y esto hacia arriba y ahora ya podemos retirar para poder acceder bien a las lámparas un lápiz mismo un retorado lo que sea por si se ve larga y la corta vale y ahora lo que tenemos que hacer es retirar la goma sale así muy fácil una vez retirado el conector y es como el faro de un coche vale hay que retirar el alambre para poder sacar la bombilla como bella como bella ha dicho sabón bellita aquí viene las características bueno ya hemos visto cómo es esta vamos a ver la otra ya que estamos por si hace falta pues tenerla de repuesto mismo tres patillas vamos a buscar una no está el bicho este de la medio en una vez pero es una vaca y luego la itv no la pasa bueno vamos a colocar allí en el conector de la moto directamente y la bombilla para ver si funciona y si no pues habrá que buscar problema eléctrico bueno finalmente no tenía bombilla yo me creía que tenía porque he visto que era la misma forma pero es que estas son de coche y son 55 60 vatios vale entonces no podemos colocarlos donde los de 35 que finalmente tenía que ir a comprar y aunque la veáis y os parezcan iguales no lo son la forma de la punta bueno eso según el fabricante pero realmente veis el mismo tamaño así todo no necesitamos la de 35 vatios de acuerdo olvidaros las de coche no sirve yo me diría que que eran el mismo bataje pero va a ser que no hemos tenido que comprar de moto y barata al más a 10 euros y todos cada uno si me ha hecho un poquito de descuento valía 11 a 10 euros y toca un mínimo primero que vamos a hacer evidentemente es probar y para eso hay que arrancar la moto y la corta y la blanca voy a colocarlo en las dos y ya simplemente encajar cojo los dos primero tengo que darle perfecto ahora ya a montarla de su sitio bueno bombilla veis que tiene una chapa más grande y dos pequeñitas buscáis donde va la grande mira se ve aquí el hueco entonces la grande asegurado bien encaja vale y luego nada más que el alambre y luego para meterlo esta pestañita tiene que entrar este trocito de alambre tiene que entrar debajo de esta y ya estaría comprobáis veis que no se mueve perfecto y ya volver a colocarle la goma y con el otro exactamente buscamos chapa grande buscamos hueco grande y una vez que vemos que está en su sitio calambre que entre por debajo y ya está sujeto y ya lo mismo volvamos subo bien encajada y sin problema y esta si hubiese que sustituirla veis que está aquí vale si tuvieseis que desmontar por la óptica no se que pues bueno ahí tenéis estos tornillos y ya saldría todo esto entero por si tuvieseis que sustituirlo o algo limpiarlo ya está ahora ya volver a poner conectores y volver a montar carcasas antes aprovechamos a pegarle un pequeño limpiecito bueno pues ahora vamos a encajar solo tiene una posición esto que por este lado tiene un hueco y por aquí el liso y aquí se ve el lado que entra en el hueco y el liso además esto encaja aquí este ya estaría la corta como veis queda con esto para arriba que realmente si veis solo tiene dos cables está utilizando estas bombillas tienen tres patillas que sería para cortas y largas pero aquí hacen una pilula y cogen y ponen dos bombillas distintas son iguales en realidad vale pero si veis solo tiene dos terminales entonces la otra parte de la bombilla se queda sin utilizar y son más caras o sea me parece esto una putada pero bueno que le vamos a hacer lo dicho la parte de esta hacia arriba encajamos y ahora las largas que son blancas lo mismo por tanto ya tendríamos todas las luces las cuales vamos a probar bueno pues ya habéis visto cómo se cambia la bombilla y cómo son las bombillas de la Prilia SR50 motar muchas motos van así de ese estilo único es localizar los tornillos para desmontar el frontal si os ha gustado darle like suscribiros comentar y activar la campanita para enteraros cuando salen nuevos vídeos nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo